¡Gracias! 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 ¡Hacia este patado! ¿Para allá? ¿Como? Estupada ¿Como? Estupada Vamos a ver si hay un muro en el... Vamos a ver si hay un muro en el... Puedo ver si hay un muro en el... Si hay un muro en el muro en la roca... Vamos a ver si hay un muro en el... ¿Como? Amor de셔�esco... ¿Ok? Muy bien. ¡Como! 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 Bien. 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 ¡Muy bien, Toto! ¡Muy bien, Toto! ¡Así, Toto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Toto! ¡Muy bien, Toto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Toto! ¡Muy bien, Toto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Toto! ¡Muy bien, Toto! ¿Muy bien, Toto? ¡Muy bien, Toto! para llevármelo ay, ay, mira, déjame llevármelo vente ¿Pibuícuaro, verdad? Sí La plaza de Pibuícuaro Ay La plaza de Pibuícuaro Dice que regresamos No sabemos, es que no se puede Dice que el asunto tiene que... Ay, ya se grabó Ahí en un pedazo Ya vamos saliendo de Pibuícuaro Seguimos adelante para ir hacia Oriangatron ¿Verdad? 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 Kerum Toro Media y que fuera muy necesario, vago. ¿Ya le dijiste a Leidy? Le pregunté a Leidy ya. ¿Qué dijo? Le contesté a Leidy. Le contesté. Le contesté a Leidy.